El día 13 de hoy Eh... Vale, hasta el día 13 No tenemos nada que me interese Porque los cumpleaños de estos idiotas no me interesan para nada Vale De buen humor hoy Eso frito Vale Ah, no he visto que ha dicho Lo siento No 6 menas de iridio Me ha dado 6 Luego me dará 5 o como va el tema No lo se, voy a poner que se hagan WTF WTF Hostia, es verdad, la casa No la he mirado tú Se me ha olvidado un montón Es que estaba pensando Wow, wow, wow Ahora la miramos, vale Sí, ahora ha dado 6 Me preocupa porque a lo mejor el siguiente día va a dar 5 Y cuando llegue a 0 nos quedamos sin O... no sé Ok Ok A ver Eh... vale Vamos a dejar la fruta Algún día ya veremos que hacemos con la fruta De momento yo la voy guardando Tengo que ir antes de que cierre el... A mejorar la regadera, eh Que no se me pase, voy a darme prisa En hacer todo esto El abuelo Gandalf, no seas malo Tengo que controlar también la comida de los animales Que como van automático No controlo muy bien la que gastan Pero bueno, de momento creo que tenemos suficiente Tengo que poner esto aquí y esto aquí Y esto aquí Y esto aquí Aquí no era Aquí no era Increíble Aquí Eh... la lana La lana va aquí, ¿verdad? Sí Vale Esto lo vendo, lo vendo, lo vendo, lo vendo Esto me lo guardo Y ya está, abrir las geodas y a mejorar La regadera Primero abriremos las geodas Porque si no, no me deja luego hacer lo otro Pueblo Pueblo No he mirado la casa, me cago en todo Ahora volveremos, ¿vale? Pero es que esto... Piedrado Pero es que esto hay que hacerlo rápido antes de que cierre Que si no... Sí Sí... ¡Hostia, tú, qué cara! No puedo No puedo pagarla ahora mismo, ¿vale? No puedo pagarla ahora mismo, ¿vale? Porque me quedaría sin dinero Y el día 13 vienen las fresas No puedo pagarla Lo pagaremos con la primera cosecha de fresas 25.000 No me esperaba tan caro, ¿eh? Pues fuera se ve más grande la casa No estoy seguro, ¿eh? No lo sé, la verdad Ah, no he mirado... Si podía dar eso, tú Cago en todo Oh, 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 oh What? No sé, yo lleno todo de queso, ¿yo qué sé? Ya veremos a ver qué pasa ¡Despierta! Madre mía Pues... Más fastidio a mis planes Vamos a ir a la mina, ¿vale? Así consigo... Bueno, es que... En verdad no necesito ir a la mina Porque si la estatua me está dando iridio No me voy a arriesgar A morir en la mina ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? No tengo nada para donar aquí Quiero ir a la cantera Hostia No bueno Han crecido cosas ¿Qué pasa? ¿Por qué sé qué? ¿Esto qué es? Agua marina Pues no lo sé Pero yo los he llenado de quesos Ya veremos a ver qué pasa Parada de autobús Minas... Vale Quería ir a la mina del desierto Pero... Es que ya no tiene sentido Porque si la estatua me da iridio ¿Para qué me voy a jugar la vida en la mina? Mmm... ¿Cómo que no? ¡Hostia! Hay otra trufa ahí ¡Wow! Y encima de buena calidad Voy a hacer una cosa Es coger estas tres trufas Perfecto Perfecto Lo guardaremos el iridio De momento no puedo hacer nada con él No lo quiero vender por accidente Sería muy estúpido Vale Tenemos siete pues Necesitamos veinte en total Tenemos siete Pues creo que sí que hará falta ir a la mina Pero de momento si lo puedo evitar Lo vamos a evitar La cuestión es... ¿Cómo hago esto? Hay un trazo que bloquea el camino a la cabaña de la bruja Tiene que haber alguna manera obligado a moverse Tal vez debería buscar más información sobre los trazos Sí, pues tal vez Pero... ¿Dónde? Pues no lo sé Es que no sé quién me puede decir algo de un trazo Es que no sé quién me puede decir algo de un trazo El mago ya comprobamos que no El tipo de coca El tipo de coca Tampoco El tipo de coca Tampoco La calia tampoco También lo comprobé En el gremio tampoco saben nada de trazos Tampoco Es que... En el desierto tampoco Es que... Estoy mirando los ingresos de los últimos meses Y la cosa no pinta nada bien, Ambrosio Siento decirlo Porque es mi amiga Pero la mayor culpable es Pam Hace semanas que no paga la cuenta Pero no puedo pedirle que lo haga Sé que se pondrá a la defensiva Y no quiero herir sus sentimientos What? Ambrosio Tienes que ayudarme Buenas Uff, me muero de sed No sé si me entiendes Qué cara tiene, no lo tío Eh... Bueno Pam Ambrosio, ¿qué está pasando aquí? Tienes que pagar lo que debes ahora mismo Le atacó con la espada y todo Eso no va muy bien económicamente hablando ¿No? Eso es terrible Oh ¿Se enfada? En fin, tendré que liquidar la cuenta Gracias Pam Gracias Ambrosio Gracias Ambrosio Marchando esa bebida Pam O sea, la tía tenía dinero y tenía cuenta sin pagar porque... Porque sí ¿Por qué? ¿Por qué? Me está quedando locísimos... No... Oh, vaya momento para quitarse Eh, what? Ostias, como mora Oh, se paralizan los enemigos con eso Tengo miedo, eh Pon una flecha ahí ¡Hostias! No, 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 no No, no, no Pero que chungo es esto, ¿no? Hostia puta ¡Uf! Madre mía ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¿Pero eso no podía cogerlo? ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Hostias, puta! No me ha dado porque no ha querido darme, ¿eh? Ah, vale, eso es como una vaca, ¿verdad? ¿Un café? ¡Pero a ver! Nooo, ¿por qué has cogido eso? Yo no quería coger eso No sé por qué estáis jugando a esto, ¿eh? No, no me preguntéis ¿Tiene fin este juego? ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? ¡La arena no disparo como antes! ¿Por qué? Dios, de aquí no fue algo vivo Por favor, ¿puedo acabar este juego ya? No quiero seguir No quiero seguir Voy a dejar que me maten, ¿vale? Creo que no estoy muerto Venga, hombre Salir ¿Y esta? Eh... Junimo Kart What? What? No, 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 no What? Eh, what? ¿Pero esto qué es? Oh, Dios Oh, creo llego Oh, no Pero esto qué es Dios mío He llegado a la meta Dios What? Tengo miedo Cuño No No puedo hacer nada más que saltar, eh Vaselo de juego O sea, no puedo frenar No puedo hacer nada Solo saltar Coño Ha No, 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 no O... 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 Sí, va a ser el segundo Es difícil, es difícil Parece que no, pero sí Hostias Ese da miedo incluso antes de empezar El que va más rápido es esto ¡Dios! ¡No puedo saltar! Y caigo por el agujero en el medio Nah, esto es muy difícil, loco Parece que no, pero ya ves ¡Ah, que vuelves a empezar! ¡No! ¡No! ¡Hombre! Está guay que hayas metido minijuegos En el juego, ¿no? Me dejas salir Por favor Quiero pasar Gracias Está guay que hayas metido minijuegos Pero... Para pasarte eso, flipas Bueno, voy a pescar un poco Luego ya iremos para casa Y acabamos el día y... Acabamos el stream ya también Porque faltan 10 minutos Intentaré conseguir dinero Porque... Era 25.000 para mejorar La regadera Así que todo el dinero que pueda conseguir Es bienvenido Aunque sea poco Mola esta canción Mola esta canción Espera, 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 espera Ya que estoy llamados No Quería ver si la tipa de los animales Por un casual Sabía algo detrás de vos ¿Tú sabes algo detrás de vos? ¿Qué? Yo no he dicho nada ¿Tú sabes algo detrás de vos? ¿Eh? ¿Qué? ¿De qué crees que debería ir mi nueva canción? La agricultura La minería La silvicultura Una ciudad en el mar Bajo el mar El mundo de los trenes ¿Por qué? Cualquier cosa vale total Va a ser una canción horrible ¿Qué es la silvicultura? ¿Qué es la silvicultura? ¿Yo qué sé? Hey, ¿sabes qué? Suena genial Gracias Pues de nada Estaba tentado a decirle lo último Pero si lo hago Sé que solo sirve para bajar corazón No voy a conseguir nada más ¿Y para qué quiero yo bajar corazón? Pues no tengo ni idea de cómo Conseguiremos pasar el trabajo Ya es la única misión que tengo Ya no tengo nada más Joder, a veces tarda un montón en pescar Besugo 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 Yo sigo la canción aunque haya parado Es que en mi cabeza sigue Las 8 Vale, vamos a irnos ya porque Bueno, puedo pescar un poco más Puedo pescar hasta las 9 El vino Pues no va a haber mucha diferencia Creo que solo voy a pescar uno o dos más En una hora, ¿sabes? Una alga Genial Vámonos, anda Vale, pues voy a vender A dejar cosas en baúl y... ¿Tengo que dejar algo? Creo que no tengo que dejar nada Sí, esto sí, esto sí que lo dejaré Vale Si no me equivoco es aquí Menos mal que no había espacio porque había dejado el PCM de lo otro Vale, esto lo reciclo Había algo ya Había algo ya ¡Wow! Que se había algo Vale Gracias Estoy mirando a ver si sale alguna trufa que haya encontrado el cerdo durante el día Mientras yo no estaba Pero parece que hoy no he encontrado ninguna Esto lo vendo, lo vendo, lo vendo, lo vendo La miel me la guardo pero... Pero seguro Se consigue poca miel también Bueno Poca... Entre comillas Vale Poca comparada con otras cosas Pero tengo 60 ya Pero bueno Igual Es miel Bueno Clementina está durmiendo ¿No sorprende? Pero he tenido un buen día Por aquí siempre hay algo interesante Si te fijas lo suficiente ¿O vamos a dormir? Bien, bien, bien 2.254 Bien ¡Suscríbete!